El proyecto de Henry Simil, yo me acuerdo perfectamente porque yo estuve en ese evento, el proyecto del partido era un proyecto progresista, que obviamente no tuvo la oportunidad de implementarlo, pero él es un hombre de muchas ideas y de muchos conceptos progresistas. ¿Qué pasó después? Gracias por la introducción a esta parte que me parece que es muy, muy importante. Sí, efectivamente, mi actuación en el contero, el objetivo estatal del PRI, estaba en ese momento inmersa en muchas cosas que se venían dando en el contexto nacional. El PRI estaba en ese momento internacional buscando la manera de instrumentar ensayos democráticos, como selección democrática de candidatos, y yo sentía que en Quintana Roo se podía dar el mejor espacio para un ensayo democrático como el que quería realizar el Comité Nacional del PRI, y actué en consecuencia, lo cual no cayó muy bien, y eso fue lo que finalmente ocasionó que tuviera que salir del Estado, pero finalmente voy a una, me da cobijo en la Secretaría de Gobernación, en función de la manera... ¿El Ejército también lo protegió? ¿O lenta? Pues no, no precisamente. Yo tuve comunicación, naturalmente, con quienes eran los altos jefes en la región, en la zona, porque yo soy consciente de mi formación militar, y sé lo que me mandan las normas de esa institución, de la que siempre me manifiesto muy orgulloso, una institución que me dio la formación, la solidez en mi formación para conducirme como debe hacerlo alguien en la responsabilidad, o en las responsabilidades como las que yo tuve, ¿no? Un procurador de justicia del Estado, no es un asunto menor, y luego, desde luego, diputado federal, y al final, esta candidatura de la que hablamos, y que, al final, retomando el sentido de tu comentario, el PRI, en el momento en el que se dan las condiciones de que yo participe, ya había avanzado en estos ensayos democráticos, los pone en práctica, en los estados en donde había elección en esa ocasión, señaladamente en Tamaulipas, Sinaloa, Puebla, Estado de México, Quintana Roo, y algún otro estado. En ensayos democráticos se acordarán que el PRI instaló urnas en todo el estado para decidir su candidatura, la candidatura del PRI. Bastaba con que el ciudadano tuviera credencial de elector y podía ir a votar en el proceso del PRI. No importa que fuera de otro partido político, pero sí quería incidir en apoyo a algunos. Sí, las leyes eran muy... Fue un proceso único, no se repitió, pero sí, fue un proceso muy interesante, porque fue una especie de una elección anticipada. El ciudadano, sin importar su ideología partidista, fue, opinó, y eso fue lo que decidió quién iba a ser el candidato. ¡Gracias!